A los ocho televidentes que están del otro lado les digo buenas noches, esto es Estadio Menos Uno y estamos contentos, Uruguay, Uruguay, Uruguay. Estamos adentro, cuando digo estamos adentro, de acuerdo de tantas cosas, hoy tenemos la presencia por supuesto de la gente que está en la mesa conmigo, ¿cómo estás Silva Pénez? ¿Cómo anda Sánchez? ¿Bien? Está más linda. Muchas gracias, me corté el pelo, es eso. Yo pensé que como se tapa un poco más la cara la veía un poco más linda. Mire Sánchez, ha bajado varios peldaños en la escala de mi estima con ese comentario, ¿eh? Me echa las p******. ¿Cómo le va Chochandi? ¿Qué dice y cómo le va? ¿Anda bien? ¿Bien usted? Muy contento, muy contento. ¿La cama elástica? Excelente. Perfecto. ¿Tira absenta, pregúntele? Dejemos el tema, pero un momento. Usted pare porque lo van a internar de nuevo. ¿Cómo le va, Julio Ollo? ¿Cómo está, don Sánchez? ¿Bien usted? Muy bien. ¿La vaca? ¿Qué vaca, don Sánchez? ¿No había una vaca el otro día acá? Sí, Sánchez. ¡Volvió la secretaria! ¿Cómo están? Quiero decirles a los que están del otro lado que hoy tenemos una invitada de lujo. Que engalana este bendito programa de este bendito país y a los benditos ocho televidentes que están del otro lado. Señoras y señores, señoras y señores, fuerte el aplauso, estaba fuerte, ¡qué patada de burro! Está con nosotros, ¡está con nosotros, la ferro! La bestia, la bestia, la bestia, la bestia... ¿Cómo estamos, don Sánchez? ¡Bien, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Lina? ¿Todo bien? Miren, déjenme dar la vuelta un segundito. Bueno, cómo no. Miren lo que es esto, señores. ¡Viva la patria! ¡Viva, don Sánchez! ¿Qué es, Mónica? ¡Tome asiento, Mónica! Gracias. Qué placer, esta mesa tan joven que estamos hoy. Somos renovados. Súper. Yo tengo que presentar a alguien y no me acuerdo a quién. Hay una invitada. ¡Ya está! ¡Ya la presenté, Mónica Marlos! Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muy bien. Feliz de estar acá, la verdad, en tu mesa. La verdad es que yo te quiero decir, Mónica, te conozco casi de chiquita. No sé si vos te acordás, has estado sentada en mi falda, hace muchos años. Y quiero decirte que me emociona verte de cerca, estás cada día más linda. Gracias. Y estás pasando un gran momento. Sí, la verdad que sí. ¿Sabés que tengo que presentar a alguien atrás y no me acuerdo a quién? Ya la presentó, don Sánchez. ¿A quién? A Mónica Farro. ¿Está Mónica Farro con nosotros? A su derecha, don Sánchez. ¡Mónica, cómo estás! ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encantada de estar acá en tu mesa. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estás triunfando en la Argentina. Sí, me estás yendo bien. La verdad que hace seis años que me fui, que me llevaron en realidad, que me vino a buscar Gerardo Sofovich. Y me fue muy bien. Ahora terminé la semana pasada, la noche de las Salas Frías, que tuvimos un año maravilloso con Emilio Dizzi. Es que fue una comedia espectacular, donde yo hacía de cubana, donde tuve que hacer un... Fui a Buenos Aires, quiero decir, y la vi. Ah. Espectacular, la Farro con Emilio Dizzi. Muy cómica, muy cómica. Y... ¿Y estás de novia? No, estoy soltera. Mejor que nunca. Está mejor que nunca. Eso es importante. Chochandi, se le están por salir los ojos de la órbita. Es importante. ¿Usted deja todo, todo? Digo, quizás tal vez, una chica muy simpática, muy linda. ¿Le gustan los gorditos a este enano? Lo ponemos en forma. Lo... bueno. Excelente. Igual, mayores que yo, es verdad. Excelente. Usted, si tiene que elegir entre un hombre mayor y pasado de peso y un veinteañero en forma, ¿qué elige Mónica Farro? Y me lo contesta después de que hable Silva Fenech. Pero yo, si querés, se lo puedo contestar yo. Usted no conteste que la gente está comiendo en su casa. Conteste lo que yo le estoy preguntando. Yo prefiero al veterano gordito, obviamente, ¿no? Empecemos a hablar del clásico de mañana. Es verdad. Mañana se juega el clásico Peñarón Nacional. Ay, ¿quién ganará? No sabemos, no me lo puedo imaginar. Lo que yo le puedo decir es que, para mí, el Tito Goncalves debería sacar a dos jugadores del cuadro que le está trayendo muy mala suerte, ¿eh? Sí. Al trece y a Salayeta. Déjese de joder. Vamos con Cho Chandy. Digo, el full uruguayo no anda bien. El full uruguayo anda en decadencia. En el año 1993, clásico, pendiente. Jueves a la noche, jueves a la noche, jugadores de Peñarón y Nacional reencuentro en la Zabache. Jueves a la noche, jueves a la noche. Jueves a la noche. Fue el mejor en la época de los clásicos. Luego después festejaron todos en Midnight A Loki Boy Una época famosa, época del fútbol de hoy Este fútbol de hoy, no es bueno Excelente lo que acaba de decir Chochandi Y... Julio Ollos Mire, don Sánchez Uno que no se cuece La conoce a Mónica Farro Cómo no, muy bonita Fue pareja de este muchacho que jugaba en... Hubo en tantos lugares jugué En Barcelona Salió de Bellavista, pero jugó en muchos lugares Esa misma Pero yo creo que lo jugaba ese mismo Papá de mi hijo Lo tenía en la punta de él ¿Tu hijo juega también en el fútbol? Mi hijo estaba en Bellavista hasta hace poquito Pero seleccionó y hace ya un mes que no juega Así que... Pero me lo quiero llevar a Buenos Aires Allá tiene el lugar para jugar ¿Podés conseguir alguna...? Obvio ¿Con fariña podés hablar que lo coloco en algún equipo? Ah, con fariña no, hablamos con comba Con fariña no, dejémoslo Hablamos con comba Dejemos... Ah, claro Porque quiero decirlo El productor que ha trabajado históricamente, Mónica Farro Es un productor de teatro ¿Va a venir Mónica Farro a la mesa? No, ya está acá Ya está acá Estaba hablando de Comba Que es el productor de Mónica Farro Y es... Él tiene muchos jugadores Él es representante de Vélez De muchos equipos Que se vaya ¡Truisco para allá! Vamos, no quiere Pendejo Está acá Que vas a jugar a Vélez Ya lo voy a llevar Vamos, entonces estaba hablando Julio Ocho Yo creo que le haría muy bien al chico irse para Argentina Porque es otro fútbol Aquí en Uruguay convengamos que se ha perdido esa cosa varonil Esa cosa de macho, de hombre En otras épocas, cuando se iban, se llevaban la pelota contra el córner Y marcaban con la colita En mi época se le iba y se le taladraba a ese hombre Y después, cuando entraban a atenderlo, se le pedía pomada Y decía, ¿lo va a atender usted? No, me lo voy a garchar Ah, bueno Pero eran otras No haber jugado en esas épocas Eran garchadas sanas, ¿me entiendes? Qué bueno, qué bueno Garchadas con código Y con pomada Ah, bueno En este fútbol familiar y en este... En esta noche que estamos hablando de todo un poco El otro día, mi nieta me dice... Me cuenta un chiste Estaba un policía parado en una esquina Pare de hacer Le voy a meter los... Disculpe Estoy contando un chiste de mi nieta Y el policía estaba parado Y viene un muchacho y le dice Perdón, ¿usted es policía? Dice, no, voy a hacer un teletubi Esa nena tiene una cultura general y envidiable, ¿eh? Eso lo tiene de internet Lo saca todo de internet O del abuelo Mónica Farro ¿Por qué una mujer hermosa, deseable, talentosa, uruguaya, demócrata Está sola en este mundo de hoy, Mónica? Ah, qué sé yo Me son todos unos giles ¿Qué le pasa a los hombres? ¿Qué tiene que tener un hombre? ¿Qué tiene que tener un hombre para conquistar a una mujer como Mónica Farro? Los... bien puestos ¡Viva la patria! ¡Viva! Así se habla, chiquilina, así se habla Sirva a penes No, comentando sobre el clásico y los jugadores El que anda muy bien es el novio de la chica esta, Liana Díde, Iván Alonso La está metiendo como loco Y además está haciendo goles, ¿no? Sí Muy bien ese muchacho ¿Qué me mira, don Sánchez? ¿A quién? ¿No había una vaca el otro día? El otro día, ahora tenemos una invitada, don Sánchez Viene una invitada, qué bueno el programa, felicito a la producción ¿Por qué? ¿Quién viene? Ya viene una invitada ¿Qué? Está acá, Sánchez Azul Por favor, don Sánchez ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Sanís vestida arriba del escenario o con poca ropa? ¿Qué es lo que más le gusta? Mirá, hice comedia musical, comedia y revista En la comedia musical salía... ¡No somos santas! ¡No somos santas! Que salía totalmente desnuda Yo donde hay mujeres desnudas ¡No voy! A mí no me lleven a una biblioteca Pero donde hay mujeres desnudas No somos santas No somos santas Que era un desnudo total de frente y de espalda ¿Dónde se las fotó? Ahí estaban guardadas Muy bien guardadas Después hice revista en Conchero Y comedia que siempre salís bastante desnuda Explique lo que es conchero Explique lo que es conchero Porque le van a poner un pip y no es mala palabra Un conchero Es un coso que te agarra así de abajo No digas que Acá tapa adelante y así tapa atrás Y se encaja a presión Y ahí queda Es para caminar Tapa la parte íntima de la mujer Es lo que son las vedetes Claro Para taparse Para bajar la escalera y para caminar No se puede bailar con eso porque se cae Exactamente Pero no, me encanta hacer todo Me gusta, yo digo Mientras pueda mostrar mi cuerpo Eso es un buen título Díganlo Me encanta hacer todo Me encanta hacer todo Sí A mí también A mí también A usted le gusta comer de todo Pare de comer que va a explotar ¿Para qué tiene esos dos palitos? Esta es una guía ¿Una guía de qué? Discúlpeme Para el técnico Peñarol Vio que si Ojo con Peñarol, eh No, no Pero es lo que necesita Peñarol Hoy por hoy Lo guía Para buscar agua Usted pone las ramitas así Y va el agua Esto es para que quiera el cuadro ¡Gracias! Mónica, te queremos Este verano no vas a hacer teatro No, este verano no voy a hacer temporada Así que voy a estar dando vueltas por toda la Argentina Por Chile y Paraguay también Haciendo eventos ¿Vas a dar alguna vuelta por acá, por Uruguay? Posiblemente también Nunca jamás te vengo a visitar, obvio Me encanta que esté Mónica Farro Señoras y señores Agradecerles Julio, ¿le quedó algo a usted? No, no hay drama Guárdelo para febrero Le quedó material, le quedó material Afuera Métalo acá Escúchelo ¿Qué va a hacer con los chobis? Ya no sé lo que viste Don Sánchez También eso Fue una empomada sana ¿Saben qué le iba a decir eso? Pero fue sana la empomada Las remeras que le quedaron Se las va a meter de a una en el oro Pero es sano ¿Eh? Señoras y señores Agradeciéndoles a todos Chiquilina, te agradezco Te agradezco mucho Nos estamos yendo Y agradeciéndole A Mónica Farro Esta belleza uruguaya Que brilla en la Argentina Miren lo que es Yo cada vez que digo Mónica Farro Que brilla en la Argentina Me encanta Que brilla en la Argentina ¡Ah! Hasta la semana que viene Con más Estadio Menos Uno